Con 281 muertos entre ayer y hoy, Colombia vive su tercer pico de la pandemia con características diferentes a las de los picos de agosto del año pasado y enero de este. Ahora llegan pacientes mucho más jóvenes y afectados con mayor severidad. Camilo Galán. Mónica, las UCI de Bogotá tienen a sus profesionales sorprendidos por la velocidad a la que avanzan los síntomas en pacientes con la mitad de edad de los que eran la mayoría en anteriores picos y cansados porque ya cumplieron un año trabajando en la emergencia. Los virus en la medida que pasa el tiempo y tienen un anfitrión, es decir, un organismo que los alberga, tienen sus mutaciones propias. Estas mutaciones implican cambios clínicos en el paciente. Las cifras reportadas en la última semana en el país en la tercera ola de contagios son considerablemente más bajas a las reportadas en la segunda ola, pero ha llevado a más pacientes a las unidades de cuidado intensivo. La clínica médica, al que cuenta con una de las unidades de cuidado intensivo más grandes del país, ha visto cómo en esta última semana han crecido de forma acelerada la ocupación de camas. Pasamos de hace exactamente una semana de una ocupación de UCI COVID, pacientes COVID que teníamos cerca del 20% a hoy, tenemos una ocupación del 70% de la UCI en únicamente pacientes COVID. Algo similar a lo que ocurre con la ocupación de camas UCI para pacientes COVID en la clínica Marley, en Chía, Cundinamarca. El movimiento de pacientes ha sido un poco más rápido de lo que nos imaginábamos o lo que esperábamos. En donde también se ha incrementado el aumento de pacientes menores de 60 años. Cada vez con más frecuencia recibimos pacientes menores de 65 años, lo que en un principio era un poquito exótico, no se miraba con tanta frecuencia que los menores de 65 años llegaran a cuidado intensivo por enfermedad por SARS-CoV-2. Algo que preocupa al intensivista Gavidia de la clínica médica al sur de la ciudad, además de la acelerada ocupación, es la severidad de los pacientes que han atendido durante esta tercera ola. Los pacientes están llegando mucho más comprometidos. Son pacientes que están entre la quinta y séptima década de la vida, es decir, entre 50 y 70 años, pero con unos cuadros mucho más severos que hace un año que fue el primer pico y hacia mitad del año anterior que fue el segundo pico. Y también en los jóvenes, pues aunque la mortalidad se ha visto enmascarada en pacientes mayores, significa que la letalidad también se ha incrementado en esta población. Tienen cuadros muy severos y estamos hablando jóvenes a partir de los 20 años, o sea, no estamos ni siquiera diciendo 50 años, pacientes de 20 años, 30 años en adelante con cuadros muy severos. En el país, en lo que va corrido de esta tercera ola, está reportando menos casos, pero con un incremento en los muertos diarios. Ayer la cifra fue de 325, mientras la cifra de muertes en el día de hoy fue de 281.